bien repasando hemos estado viendo una serie de vídeos verdad a principio pues vimos cómo generar líneas de contorno vamos a repasar aquí vía vista de tope si activamos por ejemplo las líneas de contorno estas son líneas de control esta sería prácticamente pues como habíamos originalmente trabajado pues esta sería el diseño del centerline la curva centro para la zona que diseñamos en términos de curva horizontal y aquí está pues la topografía como va variando así que estas líneas de contorno están a cada metro de elevación recordemos que nosotros teníamos una elevación prácticamente de 9.75 desde la estación de comienzo así que tenemos aquí por ejemplo y sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 puntos 75 o sea que concuerda con el número de contornos así que ya a partir de la primera elevación esa primera elevación está a unos 80 pies y estaría ya en esta otra elevación que sería unos 112 obviamente que convertirlo a metros esto es repasando porque ahora vamos a trabajar ya hemos visto toda esta parte como se genera tanto la curva horizontal como la curva vertical vamos ahora a apagar las líneas de contorno y vamos a trabajar con otra parte que tiene que ver con la sección transversal en el caso de la de esta vía vamos a utilizar una sección típica así que para ello debemos utilizar así como hicimos cuando hicimos las curvas verticales que generamos una zona y le dimos nombre pues para las secciones podemos delinear una zona también fuera de toda el área que tiene que ver con el trabajo que estamos realizando y vamos a decir que la vamos a definir en la vista front y la podemos ubicar en algún punto que no interfiera con nuestro trabajo principal así que vamos a seleccionar esta zona y para ello vamos a necesitar generar un nuevo layer vamos a apagar en las curvas de plano vertical el centerline lo voy a dejar activo para no confligir en algún punto aquí pero voy a crear un nuevo layer que se va a llamar en sección típica en de carretera entonces bueno vamos a dejarlo ya como sección típica y todo lo que trabajemos de ahora en adelante lo vamos a trabajar bajo sección típica son los lo primero que usted tiene que hacer vela para para definir y así usted tener el control de que puede encender que pueda apagar y dependiendo del uso que usted le vaya a ver en esta sección típica vamos a utilizar esta escasora y primero que nada vamos a representar el centerline decir que esto fuera una representación del centerline una línea guía por ahora y vamos a decir que nos vamos a extender a unos 14 pies hacia la izquierda así que sería 14 bueno en este caso no sería 14 pies sino que tendríamos que convertirlo a metros porque estamos siempre aunque estemos trabajando en esta sección debemos ser consistente con las unidades para que no se nos dañe el trabajo así que tenemos que serían 14 dividido entre 3.28 eso nos va a dar 4.2683 así que decimos aquí 4.2683 enter hemos hemos recorrido demasiado aparentemente un error vamos a darle on the line vamos de nuevo aparentemente la línea central la hicimos muy muy grande pero eso lo podemos corregir más adelante por ahora tenemos que buscar 4 puntos 26 ya lo hemos dibujado vamos a reducir este punto así que vamos a borrar vamos a generar un poquito más la línea central la línea central la corta ahora sí bien nos acercamos un poco más y entonces nos movemos lo mismo 4 punto 26 3 hacia la derecha vamos a indicar vamos a indicar que este es el centerline center o línea centro así que ya está definido para este caso vamos a utilizar una inclinación para establecer lo que es la corona de la carretera observe que esta línea centro representaría tanto la alineación horizontal como vertical que ya hemos visto en los vídeos anteriores pero aquí vamos a dar un 2% así que si vamos a dar un 2% de inclinación a la carretera esto es según el código eso va a depender de ASTO y va a depender del código de la zona donde usted está diseñando para la cual usted está diseñando pero sería prácticamente 4.26 multiplicado por el 2% eso nos da punto 0 8 54 que sería lo que tendría que tendríamos que movernos aquí y como podemos observar ya se ha formado la pendiente unimos los puntos y ya tenemos la pendiente formada en un ángulo de 2% lo mismo vamos a realizar en el otro extremo vamos a acercarnos y nos movemos lo mismo 0.08 54 y ahora unimos el punto a la línea centro y ya aquí nosotros podemos eliminar lo que son las líneas que no las líneas de de control para dibujo podemos eliminar incluso la vertical y aquí podemos indicar que la pendiente es de un 2% 2% 2% y que esa pendiente vamos a tener que establecer la dirección así que por lo tanto vamos a si usted selecciona un right click sobre el texto le va a aparecer este submenú pero hay una opción aquí que dice la opción de de vamos a darle hidden y usted puede eliminar el puntero de para señalar un área de manera tal que usted pueda moverlo y ubicarlo en un lugar estratégico 2% e incluso puede indicar que este 2% va en esta dirección puede hacer una flecha muy simple simplemente con la misma herramienta de dibujo y aquí ya tenemos la flecha borramos esta línea de control que no la estamos utilizando por lo tanto podemos mover la relación de move bien y ya pues hemos establecido el 2% de pendiente lo mismo lo vamos a repetir pero ya no tenemos que copiar esto nuevamente sino que lo seleccionamos todo seleccionamos aquí e incluso vía control seleccionamos el porciento decimos edit damos copy edit paste ya podemos traerlo aquí vamos a dar un acercamiento y ahora pues soltamos ambos elementos aquí podemos seleccionar la flecha e incluso la podemos hacer una rotación va a decir que vamos a rotarla 180 grados así que vamos digo 180 grados claro con respecto a la inclinación del 2% y lo ubicamos de manera estratégica y aquí tenemos 2% de inclinación y podemos mover esto un poquito bien que estaría faltando vamos a decir que aquí ya una vez esta sería la carretera una carretera pequeña una carretera pequeña vamos a hacer el cunetón o el encintado este sería plano directamente inicialmente plano y vamos a darle un pies pero un pies pero un pies convertido a metros sería 1 y entre el punto 28 sería punto 3049 así que escribimos punto 3049 enter y hemos generado el encintado el encintado importante que no hemos terminado porque el encintado le vamos a dar también el goder para ello seleccionamos divide y le vamos a decir que divide en 2 segmentos y vamos a dar la opción move ok tenemos que que no esté todo en azul porque si no entonces se nos desplaza todo ahora sí entonces en este sentido vamos a decir que el gotero sea de una pulgada convertimos a pie y de pie lo divide en 3.28 y eso nos da 0.02 54 y ahí está el goder el goterón para recoger la correntía que va llegando ahora vamos a hacer un encintado vamos a utilizar un encintado algo típico así que aquí sube una 6 pulgadas así que sería 6 entre 12 multiplicado dividido también 3.28 y esa altura sería de 0.1524 bueno había hecho un encintado un rectángulo disculpen vamos a corregir un rectángulo era una línea ahora sí de 0.1524 entonces ahora hacemos el encintado que es una cera que era de pero vamos a reducirla el encintado a la altura edit hondo 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 draw line vamos a utilizar 4 pulgadas mejor entre 12 entre 3.28 punto 10 16 va mucho mejor y ahora pues vamos a hacer el encintado que sería de 5 pies y entre 3.28 sería de 1.52 52 44 y entonces pues aquí podemos hacer prácticamente ya el espesor vamos a decir que fuera 5 pulgadas por eso va a depender del código la especificación el diseño el tipo de suelo pero para propósitos de este ejemplo vamos a tratar vamos a utilizar 5 pulgadas y que sería 5 pulgadas dividido entre 12 dividido entre 12 dividido entre 3.28 eso me da 0.1270 y ahora bueno me faltaría el goterón y aquí prácticamente podemos traer la línea proyectada proyectamos aquí cerramos ahora aquí hacemos el goterón aquí sería conveniente conectar toda esta zona así que podemos hacer aquí un área para incrementarle el espesor vamos a decir que aquí el espesor fuera de eh unas 5 pulgadas también vamos a utilizar en el goterón 6 6 bien entre 3.28 sería punto 15 24 ok y entonces aquí bueno ya en este punto usted puede seleccionar una línea guía hace la sección del goterón 6 esta parte que está aquí le puede hacer una extensión al hormigón incluso eh sería conveniente cuando este caso así de goter podemos hacerle aquí una extensión para asegurarnos que el diseño tenga más estabilidad incluso hay ocasiones que se le hace lo mismo al otro lado pero eso va a depender del diseño estructural y del tipo de suelo y todo pero vamos a decir que esta fuera la sección típica eh vamos a decir que el espesor de todo este material que viene aquí fueran unas 10 pulgadas bien dividido entre 3.28 pues sería entonces aquí eh punto 25 4 1 y luego entonces conectamos aquí y ya tenemos toda nuestra zona eh diseñada así que ahora tendríamos que hacer lo mismo hacia el otro lado así que en este caso vamos a decir que eh vamos a hacer una una extensión de esta línea así que pero nosotros podemos aprovechar esta sección y no dibujarla de nuevo lo que es un espejo del otro lado así que lo que nos conviene más bien sería en todo caso seleccionarla seleccionar toda esa sección y le vamos a decir que la vamos a convertir en un grupo make group e incluso antes de convertirle en un grupo sería conveniente hacerle algunas modificaciones por ejemplo vamos a eliminar esta junta tal vez esta la podemos dejar y entonces ahora sí e incluso podemos remover estas líneas porque vamos a proyectar así que vamos a hacer una simetría y ahora lo vamos a convertir en make group ya está convertido en grupo edit copy vamos a hacer una un duplicado pero estratégicamente vamos a decir que decimos face y resulta que cuando hago face me queda del mismo lado ok bueno pues simplemente cambio la vista vamos a decir que queremos una vista top view y cuando hacemos una vista top view podemos seleccionar vamos a corroborar que no nos afecte con el centerline con el centerline para mi retirado de aquí ok bien entonces nosotros podemos hacer una rotación lo único que hice aquí fue acercarme a la figura y una vez acercado a la figura ella automáticamente genera esta cartabón que me permite hacer la rotación ahora voy a liberar el hash la selección y voy a activar la opción move con la opción move voy a buscar el punto donde conecta el centerline bueno y si no hay no cometí un error en el proceso debemos dar la opción front y exactamente está ahí pero vemos que ahí está hay un diente aquí por lo tanto eso debemos corregirlo seleccionamos aquí nos movemos y ya ya está debidamente duplicado ahora tal vez si queremos darle algún color vamos a decir que queremos darle textura y que queremos decir que todo es hormigón obviamente eso tendría que tener detalles estructurales tendría que tener detalles de las diferentes capas si es que se va a utilizar el asfalto pero vamos a decir que acá fuera hormigón pues si fuera si fuera el brown cover tenemos aquí bricks asfal concrete bueno aquí hay una textura de hormigón vamos a decir que fuera en hormigo bueno aquí quedó como que muy demasiado desparramado así que hay diferentes alternativas por ejemplo tal vez sería conveniente una textura vamos a seleccionar mejor un color a veces es preferible mejor seleccionar un color y así simplificamos el proceso vamos a decir que este va a ser el color que vamos a utilizar lo seleccionamos y ya tenemos la sección ahora esta línea que está aquí de centerline vamos a dejarlo representado aquí y esta sería el typical section podemos poner aquí el typical section nos podemos ubicar fíjense que aquí 0.25 bueno vamos a ver cómo queda el tamaño pero podemos ubicarnos aquí y luego pues entonces la movemos en el eje azul y aquí tenemos si hay que editarlo porque hay un error de tipografía le damos aquí vamos a ver edit component no 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 vamos a explore edit component vamos a borrar por aquí intercede bueno ya aquí pues lo que más convendría sería borrarlo porque no hay un error así que le damos click y escribimos typical ok sería un error de tipografía y ahora se supone que quede bien ubicamos un punto sobre un face dice un face in group y entonces nos desplazamos en el eje azul y aquí tenemos nuestra sección típica ya y esa sería la sección típica ahora la sección típica si por ejemplo la apagamos no me permite porque estoy en la sección típica pero si no voy a legend 0 y apago la sección típica desaparece bien esto es con relación a la sección típica así que vamos a ver ahora cómo trabajaríamos con la línea centro en el dibujo que ya habíamos realizado bueno en este caso lo único que tenemos que hacer es seleccionar toda la zona nuevamente y vamos a bueno vamos a deseleccionar centerline porque en el centerline casualmente que vamos a trabajar así que nos combinamos bien seleccionar solamente lo que vamos a utilizar vamos a edit copy y ahora vamos a prácticamente a movernos a un top view y vamos a ubicarnos en la estación 0 más 0 0 y encima edit paste o sea aquí ya estamos tenemos nuestra sección vamos a ubicarla por aquí cerca ya tenemos la sección aquí ahora pues lo que hacemos es que hacemos una rotación vamos a rotar la sección de manera tal que quede perpendicular a esta línea que está aquí vamos a ubicarla perpendicular hasta que diga perpendicular no está activando pero nosotros podemos movernos con este punto junto a este punto y bueno corroborar la rotación tenemos que girar entonces de manera tal de que quedar a 180 grados vamos a tener que corroborar entonces aquí ese ángulo midiendo utilizando este cartabón vamos a medir e incluso lo podemos escribir podemos escribir 90 grados y ahí me va a generar la línea ahora sí vamos a ver que tenemos que hacer un ajuste en toda la curva porque está desfasado un poco acercamos como es que podamos decimos que vamos a hacer una rotación seleccionamos el punto de referencia y ahora si nos movemos a donde debe ya está correcto bien borramos la línea de guía para poder hacer el ángulo que ya habíamos hecho observe que si ahora yo borro aquí de hecho yo elimino sección típica y me va a desaparecer y lo puedo activar o desactivar pero en realidad a mí lo que me interesa es tener esta guía para poder generar toda mi trayectoria entonces yo sé que hasta la estación vamos a decir la PC la estación o sea donde comienza la curva horizontales en PC así que nosotros nos podemos mover desde la estación aquí vamos a necesitar la perspectiva isométrica y no tan solo la perspectiva isométrica sino que vamos a tener que activar la órbita nos vamos a tener que mover hasta acercarnos lo más que podamos a nuestra sección y hay un comando aquí que se llama push en este caso no me está dejando activarlo puesto que está definido todo este tramo y para evitar eso pues entonces tenemos que seleccionar vía control y un right click y vamos a tener que decirle explode eso es para que libere esa sección y no la trabaje ya como un grupo entonces le damos explode ya está liberada la sección y ahora sí ahora podemos seleccionar y vamos a comenzar vamos a decir que con el primer sería conveniente trabajar aquí primero con este punto y lo vamos a llevar hasta hasta donde se encuentra el punto el primer punto que sería el pc pero como las elevaciones han ido cambiando en este caso no aplicaría hacer este tipo de push porque se va a desfasar que es lo que estamos viendo aquí así que si giramos un poquito lo podemos ver más en detalle debido a que la elevación vertical va cambiando así que lo más que nos conviene es trabajar con líneas y vamos a la segura entonces en este caso pues vamos a edit on the push porque no va a poder trabajar con esa situación esa realidad así que también incluso conviene decir on the explode para que retorne a una pieza entera y bueno cuando sucede eso lo más conveniente entonces duplicar duplicar las estaciones vamos a decir que vamos a seleccionar el move pero no vamos a mover como tal en realidad lo que vamos a ir a este punto lo seleccionamos pero aunque nos movimos le vamos a dar al teclado control y nos vamos a ubicar en este punto nuevamente le damos control seleccionamos seleccionamos y vamos a dar a este otro punto y sería conveniente también seleccionar nuevamente control bueno vamos a seleccionar la la línea nuevamente y a control pero primero control voy a acercar aquí un poco algunos códigos de esta sección la hacen curva así que tiene que estar pendiente pero vamos a utilizar la sección rectangular para simplificar el proceso aquí vamos a decir también que vamos a generar control nuevamente control otra vez seleccionamos lo que queremos duplicar hemos duplicado toda esta zona completamente y aquí vamos a escape vamos a seleccionar la línea otra vez move le damos control al teclado y aquí me va vamos a ubicar en este punto nuevamente control ubicamos ahora en este otro punto vía control nuevamente nos movemos a este punto porque lo que nos ya tenemos la sección típica lo que nos interesa es generar ahora la vista de tope importante si nosotros ahora hacemos un top view podemos ver qué es lo que está ocurriendo ocurriendo y es que ya nosotros estamos haciendo prácticamente todo lo concerniente a nuestra carretera incluso tiene otra ventaja que usted como había definido lo que era el centerline si quiere ver solamente la carretera bueno en este caso estas líneas están amarradas todavía centerline así que vamos a tener que generar un nuevo layer que lo vamos a llamar carretera ¿por qué? porque ya todos estos layers que están aquí bueno por lo menos sección típica va a apagar aquí al principio pero haciendo un dragging y con vía control y dragging usted le cambia el nombre vamos a cambiar el nombre aquí a carretera como bien les decía vamos aquí a hacer una maximización les decía que si ahora apagamos la sección bueno va a dejar la sección típica vamos a apagar el centerline pues nos va quedando cómo va a quedar la carretera fíjese que aquí aparece esta sección porque esta es la sección típica que estábamos trabajando hace un momento pero la podemos apagar también y bueno apagamos carretera pero no sección típica aquí incluso por ejemplo en carretera podemos trabajar en este layer de carretera y podemos generar prácticamente las alineaciones para denotar nuestra carretera pero vamos a tener que trabajar en isométrico vamos a tener que trabajar en vista isométrica vamos a tener que mover la órbita vamos a generar el centerline vamos a ver la sección típica entonces movemos la órbita nos acercamos y podemos ver apreciar todo lo que corresponde a esa carretera que estamos diseñando entonces ahora si vía carretera yo puedo establecer las líneas que demarcan todo el perímetro vamos a ver otra línea pero aquí puede ser aquí entonces vamos a borrar aquí esta línea porque quedó mal vamos a agilizar para ver mejor esta esquina ahora escape seguimos trazando línea trazamos esta línea llegamos aquí luego continuamos en este punto bueno hubiese sido ideal seguir esta misma trayectoria vamos a hacer la corrección correspondiente aquí borramos esta línea ahora sí y bueno cuando apagamos la sección típica no se nos borra la carretera e incluso si la vemos de tope ya está cogiendo forma desde la estación cero si apago las estaciones me queda la carretera e incluso si prendo por ejemplo la la vista de topografía ya puedo ver cómo va quedando en teoría mi carretera puedo ver el centerline cómo se va desplegando y si quiero ver las líneas de control puedo verlas aquí de los PI también puedo activar las líneas de contorno para ver cómo es la configuración del contorno en esa zona aquí sería conveniente entonces trabajar con el terreno y apagar la topografía para poder ver las líneas de contorno con la vista aérea con la carretera todo a la misma y entonces pues eso tiene un alcance extraordinario incluso puede apagar la vista aérea y puede ver cómo va quedando su carretera con las líneas de control y cómo va cambiando y puede ver las estaciones que vamos a apagar por lo pronto las líneas de contorno y vamos a continuar con lo que estamos realizando aquí ya tenemos esta zona vamos a hacer isométrico nuevamente y vamos a buscar una perspectiva que sea conveniente para trabajar observe que aquí podemos reproducir esta línea vamos a dar copy enviamos damos control seleccionamos a donde queremos copiar vamos a empezar por aquí nuevamente control seleccionamos y vamos a dar un acercamiento aquí que hay varias líneas vía control nuevamente seleccionamos vía control otra vez seguimos generando líneas control nuevamente pasamos al otro extremo control nuevamente vamos a acercarnos vamos a dar un acercamiento tenemos que estar aquí escape control aquí vía control nuevamente y entonces vía control como podemos observar aquí ya mi configuración va cambiando así que me conviene traer la sección transversal la sección típica para hacer una rotación a 90 grados aquí con respecto a esta curva o sea que esta curva voy a necesitar hacerle el ajuste así que vamos primero que nada a hacer un solape de curva aquí vamos a primero que nada antes de hacer cualquier cosa vamos a utilizar los tramos que están en línea recta así que todo lo que son tramos de línea recta tienen control principal así que está aquí empieza el pc el pt y aquí está en línea recta todo el tiempo así que convendría aquí extraer una sección y ponerla aquí una sección típica vamos a aprender la sección típica e incluso voy a apagar por lo pronto la carretera bueno no me deja porque estoy en carretera ¿verdad? y correcto así que voy a tener que dar un isométrico para poder seleccionar estos dos puntos de control vía control damos move decimos control seleccionamos o seleccioné donde no era porque aquí fíjense que debemos siempre todo basado en la línea de control así que he generado un duplicado y ese duplicado lo voy a llevar justo a donde está mi línea vamos a decir aquí donde está mi centerline pero obviamente este centerline o sea la sección está virada no está correcta pero eso lo podemos ajustar porque le damos un top view y vía top view invocamos aquí el cartabón seleccionamos alineamiento y le decimos que queremos una rotación de 90 grados y lo escribimos 90 grados y automáticamente nos va a decir cuánto tenemos que hacer la rotación buscamos la herramienta de rotar ubicamos el punto que nos interesa rotar y hacemos la rotación correspondiente ya podemos eliminar las líneas guías y esta sección se llama sección típica sigue siendo sección típica ahora nosotros la podemos incluso esta sería conveniente esta sección típica también reproducirla vamos a reproducirla la voy a reproducir aquí tenemos un duplicado disponible así que vamos a darle edit el duplicado salió bueno vamos a tener entonces que activar isométrico nos acercamos seleccionamos aquí muy bien ahora prácticamente lo que nos faltaría sería move vamos a acercarnos mucho y damos control en el teclado para hacer el duplicado vamos ahora acercarnos y aquí ubicamos la sección vamos a la próxima sección ahora vamos a hacer un duplicado de esta sección skate le decimos seleccionamos que es lo que queremos duplicar podemos duplicar esta sección y la vamos a ubicar duplicada en este otro punto así que vamos a decirle aquí move acercamos mucho este es el control y le damos control nos movemos en scroll y nos acercamos aquí soltamos la sección típica damos escape y ahora hasta es mucho más sencillo porque ahora lo único que tenemos que unir son puntos con puntos unimos este punto tenemos que estar seguros cuál es el punto no seleccionamos un punto equivocado así que como vamos a la segura seleccionamos aquí nos acercamos aquí para estar seguro que este es el punto seleccionamos aquí nos acercamos nuevamente seleccionamos el otro punto nos acercamos aquí nos acercamos aquí 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 proyectamos conectamos con el otro punto y así es más fácil bueno aquí conectar aquí nuevamente nuevamente repetimos el procedimiento seleccionamos este punto que está aquí este otro punto escape seleccionamos punto y ahora aquí este punto luego este otro punto fíjense como estamos trabajando a nivel de top view pues ya es suficiente con hacer la parte superior porque es lo que necesitamos para representar el plano así que ya prácticamente tenemos un top view pero claro si usted lo quiere llevar a tres dimensiones todo más dimensionado por lo único que tiene que ser unos push que sería este comando y extenderlo al otro lado y ya prácticamente le queda pero nosotros queremos trabajarlo así para asegurarnos que no se nos afecte el diseño ahora aquí nosotros vamos a tener que hacer un copy en la curva y vamos a seleccionar todos estos trabajos tenemos que seleccionar el primero vía control seleccionamos el segundo tercero un quinto sexto hasta llegar al otro lado de la curva y vía nuevamente copy y buscamos un punto donde podamos desplazarnos es recomendado un punto céntrico para unir los dos puntos y entonces seleccionamos y damos la opción de control para que genere el duplicado y aquí vemos que si nos movemos vamos a necesitar extender los extremos de la curva antes de continuar así que estos puntos que están aquí vamos a necesitar extenderlos un poquito para visualizar donde es el punto de intersección entonces aquí seleccionamos vamos a control y bien y aquí vemos donde puede ocurrir el solape que sería en este punto se nos queda una zona de cubierta así que tenemos que buscar que haya un solape y el solape ocurre aquí aquí se nos quedó una zona vamos a tener que ir a buscarla esa zona bueno si no aparece pues lo que simplemente hacemos es que unimos los puntos ya nos vamos a complicar con eso y aquí pues en el otro lado vamos a hacer lo mismo vamos a tener que seleccionar todo nuevamente ya en este lado pues se nos va a hacer más sencillo aquí está la zona que había dejado y aquí y damos copy seleccionamos un punto céntrico la opción control y bueno y aquí unimos los puntos que podemos seguir dando opción de control y uniendo puntos así que vamos a abrir aquí este punto también hasta que coincida tienen que coincidir los puntos en este caso los puntos que tienen que coincidir son los puntos inferiores así que vamos a tener que acercar un poquito bueno aquí se desfasó un poco vamos a ver ahora ok y bueno todavía tenemos que trabajar bueno sería conveniente cuando sucede es mejor es más conveniente buscar un ángulo isomet o sea una órbita que me permita tener una mejor perspectiva de la zona vamos a ver si esta perspectiva me permite me ayuda ok estamos en la parte superior de la acera vamos a ver si ah que ya veo lo que pasa si 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 bien aquí está en la parte superior aquí está en la parte inferior o sea que estoy esta curva hay que arreglarla aquí pero primero vamos a arreglarla así que aquí vamos a tener que movernos hasta quedar estratégicamente ubicado vamos a ver como quedó en el otro lado se desfasó tenemos que tener cuidado pues se nos puede distorsionar la imagen entonces más conveniente dale edit move edit move edit copy edit copy si mejor eso se puede cometer el error y entonces ya se le daña el dibujo pero aquí una buena vista perspectiva que puede ayudar bastante como de nuevo a seleccionar con mucho cuidado le voy a hacer este ejemplo hasta aquí pero prácticamente usted puede seguir lo mismo es repetitivo así que le da control busca un punto estratégico y tiene que asegurarse que hay un solape en este caso el solape ocurre aquí ahora sí tiene que tener una muy buena perspectiva de imagen en su computadora para que no se le vaya a dañar el solape selecciona nuevamente control y vamos a buscar donde cae el solape perfecto el solape correcto mejor dicho perfecto bueno siempre somos seres humanos pero tratamos de hacer lo más correcto posible bien y entonces le damos control nuevamente y aquí vamos a ubicar quedó aquí bien nuevamente control y buscamos ok y vamos a tener que mejorar un poco la imagen para estar seguro que estamos en la lineación correcta se desfaza ya se desfaza hay que buscar que no se desfase ok, aquí no desfaso ok, vamos a botarlo aquí al estar muy próximo a esta zona tiende a activarse el comando de comodo ahora vamos aquí, control nuevamente y aquí vamos a tener que posiblemente extender la línea aquí ok aquí un pequeño ah bueno, aquí es cuando se hizo la extensión de la línea que no tiene la elevación pero no sirvió de guía podemos unir estos puntos que quedan aquí y lo que nos estaría faltando sería este tramo así que aquí sería conveniente extender la línea un poco siguiendo esta orientación y aquí en el otro lado bueno, aquí estamos en la cera, en la parte superior vamos a buscar la cera, parte superior aquí tenemos aquí y ahí ya tenemos la línea como puede ver se forma como un violeta y eso me quiere decir a mí que está proyectando haciendo una paralela a la línea y aquí vamos a darle vamos a tener que seleccionar todos estos puntos vía control vía control copia y entonces bueno, ya aquí vemos prácticamente esta parte aquí bueno, aquí hay un ajuste que hay que hacer y ajustamos aquí esta línea va a haber que extenderla para encontrar el punto correcto y ahora ponemos esos puntos ahí bueno, y si hacemos una vista de tope vamos a decirle tope como se está viendo aquí se puede apreciar y hacemos las correcciones pertinentes aquí se ve la curva aquí hay una línea que no procede que es esta ok ahora sí estaría solo faltando un duplicado de esta línea vamos a obtenerlo de aquí de esta curva y ahora nos movemos y hacemos un duplicado bien vamos a tener que acercar aquí bastante para vamos a tener que acercar aquí y aquí quedaría voy a tener que moverlo cuando pasa eso lo mejor es darle mucho acercamiento a ver si esto mejor ahora mucho más muerto unimos los puntos ok si apagamos la sección típica a ver que tenemos aquí nuestra la carretera y la carretera va por aquí si apagamos por ejemplo el centerline bueno ahora al apagar el centerline se me apagó casi todo porque tengo que definir lo que en realidad es la carretera como hemos estado trabajando en esta área así que vamos a tener que hacer una selección en todo lo que es carretera tal vez un dragging en esta zona sea conveniente pero esto no pertenece a la carretera o sea vamos a tener que tener cuidado de no pisar la línea de centro porque entonces se nos cambia hay que dejar oprimido control no se puede soltar control porque entonces libera los otros puntos que nos interesa o sea que toda esta zona estamos seleccionando para asegurarnos que pertenezca a carretero a la parte de carretero sin seleccionar la estación porque la estación pertenece al centerline en este caso me conviene acercarme un poco bueno seleccioné la estación pero es más fácil cambiar la estación y seleccionamos esta área bueno y ahora sí vamos aquí a donde dice carretera posiblemente este hay que retornarlo nuevamente a centerline es posible que haya que hacer algunos ajustes menores en esta zona pero bueno el concepto está aquí hay que hacer algunos ajustes menores también tal vez los podemos corregir con move y bueno aquí en esta zona posiblemente sea más conveniente será más conveniente las dos por lo pronto habría que trabajarlo más cuidadosamente en esta área pero el concepto y la idea de todo esto es que ahora usted puede continuar realizando todos los siguientes pasos utilizando las secciones típicas las activas las puede activar o desactivar ya tiene sección resumiendo en las secciones típicas tenemos también que podemos apagar el centerline tener solamente la carretera podemos ver solamente la vista aérea por donde va quedando nuestra carretera y las líneas de contorno podemos encender también las líneas de control si las queremos ver junto con el centerline las estaciones si apagamos la vista aérea podemos ver las estaciones también las líneas de control si nosotros optamos por ir a un review y queremos ver la el diseño de curva del plano de curvas verticales lo tenemos representado detallado y lo podemos incluso ver en detalle e imprimir también podemos trabajar con esta vista y ahora voy también a otra parte que es muy importante y con eso cerramos esta parte voy a apagar aquí la curva vertical voy a apagar la una sección típica vamos a dejar el centerline vamos a dejar el centerline y la alineación de la carretera para llevarla a Google Worker eso sí entonces no olvidemos de al save lo importante vamos a ubicar aquí una vista voy a decir en isométrico le vamos a dar aquí es por 3d model vamos a tener que ir a apagar bueno aquí lo vamos a poner carretera revisión 1 y revisión 2 y vamos aquí donde habíamos grabado la automáticamente ya está haciendo el export ya lo realizó vamos a volver apagamos revisión 1 e invocamos open y revisión 2 y ahí vamos a ver cómo está quedando la carretera muy interesante que ya la carretera está quedando con sus elevaciones correspondientes y también si usted puede ver aquí vamos a darle un clic en view reset y compás usted puede ya ver cómo la carretera va en su ruta para conectar entonces a esta vía que va en la parte posterior de la universidad y como conecte el otro estacionamiento claro obviamente esto fue de manera manera arbitraria como un ejemplo así que espero que pues le haya sido de mucha utilidad así que cuando usted guarde google air importante que le debe save porque e incluso cuando usted cierra google air y si el close le pide save usted le da save igual ocurre con sketch up muy importante y esto ha sido todo por hoy así que espero que esta orientación le haya sido de mucha utilidad y aquí podemos ver ya carretera como como a propósito de diseño pues como quedaría y finalmente aquí usted puede agrandar o reducir y girar la vía para ver cómo se va demarcando la misma muchas gracias por su atención y será pues hasta la próxima y y y y